Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato pues con nuestro querido Soccer Manager 2021. Estamos ya preparaditos para el siguiente partido contra el Alavés. Voy a jugar con mogollón de rotaciones, se viene el Barcelona en el siguiente partido. Así que voy a hacer muchos cambios, ya veis que prácticamente todo el equipo suplente solo juega Nodental, Olmo de titulares de los más habituales y el resto. Y Martín, porque Martín lo veo un poco bajito de moral, porque quiere más pasta, porque dice que no ha cumplido tal, pero bueno, si hace falta se mete chicha y ya está, ¿vale? Vamos a darle también un sustito de suplencia a nuestro querido Borja Barrenetzea, Villarejo, ahí está, tope. Y a ver qué pasa, ¿a estos les he vendido algo? Parece que no, Araujo. Araujo, bueno, tienen un esceltista, no sé si lo he vendido yo o qué, pero se lo tienen ahí. Así que, vamos a ver, minuto uno, muchas rotaciones, a ver qué tal funcionan las rotaciones, yo creo que puede funcionar igualmente bien. Omarcito, 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 Omarcito. ¿La tira afuera Omar? No me lo puedo creer. Luego se viene el Barça, le podemos recortar puntitos ahí al Barça, a ver si se la podemos liar o qué está pasando. Creo que ya jugué contra ellos, puede ser que contra el Barça ya hubiese jugado, que por eso me enteré de lo de Kylian Mbappé. A ver, García, no me la líes García. He estado viendo, y todos mis canteranos, el más mayor es Omar con 23 años. Con 23 años, ojito, lo que tenemos ahí, tendré que deshacerme de un Odriozola en algún momento, de un Fabián. Que me han hecho una oferta, me han hecho una oferta por Fabián, me han hecho una oferta por Morey, que lo sepáis, ¿vale? A ver qué pasa, chavales, a ver qué pasa. Queremos ver un gol, eh, Celtiña. Ahora, vamos a ver, porque ni me he fijado en esto, Omarcito, Agustín Martínez que tira ahí las faltitas, los corners, pues Agustín tiene que rematar. Bueno, pues vamos a dárselo a Agustín Martínez también los corners, 95, eh, tira 95, es que es una salajada. ¿Y por qué no tiras bien los penaltis, Agustín? Agustín Martínez, ¿por qué no tiras bien los penaltis si te sacan amarilla? Vamos ahí, Marín, sube el baloncito, nos la comemos, Bautista, 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 a ver Bautista, no me lo puedo creer, nos la van a liar, nos la van a liar, Lazo, no me lo puedo creer, 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 macho, no me lo puedo creer. Minuto 41, me va a dar un perreque, me va a dar un perreque aquí, me va a dar un perreque, vamos con el ofensivo y vamos a subir a Marín. Me parece a mí que va a ser lo más óptimo, a ver qué pasa tío, vamos a saltar esto, ¿eso qué es, una falta o qué ha pasado? No sé si se me ha cambiado lo de las faltas a todo esto por ese intercambio, efectivamente, jove macho, se cambia solo, me cago en la mar y ahora no va a tirar la falta el tío este. Se cambia solo a una encima, no sé qué ha pasado ahí, morey, nada, descanso. Odio estas mierdas del juego tío, odio estas mierdas, es lo que más odio de este juego. Vale, no hay ninguno que esté jugando mal, no hay ninguno que esté jugando bien, pero no vamos ganando. Y ya está, las típicas mierdas del jueguito, vamos a perder puntos contra una a la vez, me va a tocar hacer cambios para remontar esto, efectivamente, me va a tocar hacer cambios, Pons. Vamos a ver, vamos a ver, Martín, no me lo puedo creer que Martín vaya a fallar ahí y me va a meter otro golazo, penalti. Pues nada, vamos a sacar a Van de Beek, vamos a sacar a todos, falla ese penalti Bautista con... No, falla, no falla, no falla chicos, no falla, cambio. Van de Beek, Van de Beek por Morey, Hollam por Agustín Martínez y Rubio... Es que Unai Olmo, Unai Olmo está jugando como el culo también. No, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Marín... Se va a quedar Marín, sí, vale, se queda Marín, Keanu Hollam, vamos a dárselo a Van de Beek... Y... ¿Quién puede...? Pues Omar... No. O Dental... No, Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek lanzando los corners de un lado y de otro. Joder, qué rabia, tío. Qué rabia que vayamos a perder puntos contra el Alavés por hacer el tonto de las rotaciones, tío. Porque me la jugaba contra el... Barcelona. Pasa el largo, que se la queda el portero. No me lo puedo creer, tío, con el repaso de puntuaciones, eh. Vaya repaso de puntuaciones. Yo voy a seguir con lo de ofensivo. Triple cambio. Y a ver si funciona, a ver si funciona. Este triple cambio, aunque sea para empatar el partido, pero no se viene, eh. No se viene el empate. Cago en la mar, vamos a perder aquí tres puntos que nos venían de gloria, eh. Milimétrico, Omar. Omarcito. Oy, 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 oy. Omar, Omar, Omar. No, tío. A ver, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner a Holland solo. A ver así, a ver así, si metemos algún gol. Van de Beek, la saca, no se pasa de largo, tío. Qué rabia, eh. Qué rabia este partidito. Otro córner. Van de Beek. Joder, qué mal sacamos los córners, tío. Ahí está Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. Se la pasa atrás, pásasela atrás, Van de Beek. Da una asistencia, tío. Otro córner. Vamos al larguero. No me lo puedo creer. Al larguero. Al larguero. Y a la ver, ¿no la puedes cortar? No, no la corta, ni de broma. Instrucciones. Muy ofensivo. Anchura del campo estrecho. Velocidad rápida y creatividad. Aventurero. Pase. Largo. Directo. Vamos a hacer pase directo. Estilo de ataque por el centro. Disparar cuando se pueda. Intentas llevar el balón hasta el área. Presión en todo el campo. Entradas muy agresivas. Y línea defensiva. Ahí está. No va a servir de nada, ¿eh? No va a servir de nada esto. Parece que no vamos a tener más opciones. Minuto 87. Pues nada. Perdemos el partido antes del Barcelona. nos va a carrear esto. Un problema enorme de moral. Pero bueno, no hemos logrado nada. Perdemos el partido. Tenemos que perder contra el maldito Alavés, tío. Tenemos que perder contra el maldito Alavés. Que no se debe de estar jugando nada nadita, ¿eh? Maldito lazo. Maldito todo. A ver si el Barcelona empata. 0-5, tío. 0-5. Y el Villarreal nos vuelve a poner ahí el pie en la espalda. ¡Joe! Oferta por Odental. 108 millones. Que no, Barcelona. Aún encima a ti no te lo vendo. Contra oferta. 135 millones. Venga. Oferta rechazada. Ya está. Rechazada por Morey. Claro que sí. ¡Qué rabia me acaba de dar esta situación! ¿Cuánto nos queda para entrenar? Cuatro días. ¡Qué rabia, tío! Se venía contra el Barcelona el recortarle puntos y al final nos vamos a quedar igual, tío. Oferta de traspasas retirada. Ya me lo imagino. Odriozola lesionado en el entrenamiento. Nos afecta poco. Le pude haber puesto por Martín para que no se cansase, pero... Díaz lesionado en el entrenamiento. Omar, jugador del equipo. No. Nuevas vacantes de tal. No quiero optar. Vamos a ver. Entrenamiento. Entrenamiento. Se vienen los entrenamientos, chicos. No tengo ningún objetivo más que Villarejo llegue al 100. No sé si es posible, si no es posible. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Villarejo. ¿Estás por aquí? ¿Villarejo estás por aquí o no estás por aquí? Villarejo. 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 Uh. Parece que sube. Voy a ver. Terminado de ver el vídeo. Vamos a ver si finalmente nuestro Villarejo. Eh. No lo voy a ver ya. Vamos a ver ahí dándole moneditas. Me estoy gastando todas las moneditas hoy. Es... Al final grabar varios vídeos en un mismo día, pues... Es lo que hay. No recuperas. Y vamos a ver. Mm, mm, mm. Sube o no sube. Jordi Romera. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa con Villarejo. 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 Uy. Uy. Villarejo. Villarejo. Están ahí a tiro de piedra. Villarejo y Carlos Martín. Villarejo, eh. Ojito con Villarejo que se puede poner en valor de 200 millones si sube. Al 100%. Al 100% subiría. Marine lesionado. Bueno, me afecta poco. Yela Verde. Me afecta mucho esta oferta. Atributos 98 o tal. Contra oferta 150 millones. Por él, no. 60 millones. Está bastante bien pedido, ¿no? De su valor. A ver, a ver, a ver. Betis. Gana ahí. Atlético de Madrid empata. Y se viene ahora el partido importante de la jornada. Oferta retirada. Ya lo sé, amigo. Ya lo sé. Quiero vender a Ansu Fati y todos estos ya. Vamos a ver. Odental lesionado. Va a jugar Campillo. Campillo. Va a jugar Van de Beek. Va a jugar David Martínez. Ah, no. No es Odental lesionado. ¿Quién es el lesionado? Es Marine el lesionado. Rubio. Rubio Holand. O jugamos solo con uno. Marín. Pues entra Fabián Ruiz. Sin duda. Entra Rafa Martínez. Entra Borja Barrenezea. ¿Cómo juega el Barça? Es que tienen también mucho ataque, ¿eh? Debería poner esto así. Debería poner esto así. Y esto así. Creo yo. Creo yo. Creo yo que es lo más normal. Jugar así. Vale. Moreno. Joder, Villarejo tiene la moral bastante baja, ¿eh? Tiene la moral bastante bajita. Tiene la moral bastante bajita. No me gusta nada que Villarejo tenga... Vamos a darles impulsos a todos. Vamos a darles impulsos justo antes del Barcelona. A ver si tiene algún tipo de trascendencia en este partidito. Porque me parece bastante curioso el tema. A ver. Preocupado por el rendimiento del equipo. De los resultados. Vamos a ver a Martín. Confirmamos. A ver, a ver, a ver. Alguno más hay que subir. La química la tienen bastante bien. Vamos a subirle a Campillo. Que está preocupado por los recientes resultados. Vamos. Tengo moneditas de sobra de esto. David Martínez. Considera que su posición debería reflejar... Jugador clave. Ahí está. Vamos a subirles a todos. A ver si tiene algún tipo de trascendencia. Si nos ayuda bastante o no nos ayuda bastante. Yo creo que nos debería ayudar... Que todos estén con la moral bastante alta... A meterle dos al Barcelona. Vamos a ver si le logramos meterle dos... Para ganar el partido. No dos porque sí. Vamos allá. Vamos allá. También le subimos. A los suplentes se lo subimos. Vamos a subirle también a los suplentes. A un Dias. Que pueden jugar. No sé cuántas me quedan, eh. De impulsos, la verdad. No me he fijado. Yo estoy gastando aquí... Chopocientos. Espero que me queden otros Chopocientos. A ver... Si procesa o no procesa esto el juego. Porque... Ojito, eh. Nos quedan 29. A ver, para subir a un... Fabián Ruiz. Nos tiene que dar... 9, eh. Tengo que gastarme 9 en subir a este tío. Es que no me lo puedo creer. Yelaver, no eres muy habitual. Pero bueno, te voy a subir. Joder, con la de defensas que tengo. Y tengo a Armer lesionado. Marín, ahora que puede ser necesario, también lesionado. Vamos a darle ahí a Morey. Lo que me hace gracia es que por la moral, tienen más o menos precio. Más o menos valor. Eso es lo que más gracia me hace de este juego. Pero bueno. A ver, es normal. Si estás bien dentro de tu equipo, pues va a costar más el sacarte de él. Pero aún así, no sé. Me parece curiosísimo el tema. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Procesas o no procesas. Ahí te iba a ayudarle. Y Agustín Martínez, también. Espera, espera, espera. Vamos a ponerte jugador de primer equipo. A ver, eso no ayuda. Y si te pongo jugador clave, no, no ayuda. Pues jugador de primer equipo. Y ya está. No tengo nueve. Tengo seis. Pues... Pues te voy a dar los seis, venga. Te voy a dar los seis, no tal. Gracia afuera. Vale, Moreno también. Wesley Luis. Vale, vamos a ir con esto. Frente al Barcelona. El Madrid contra el Getafe. Derby madrileño. A ver qué sucede. Me encantaría meterle la mayor goleada del mundo mundial. Villarejo sube la popularidad. Que no juegan también. David Martínez también. Fijaros qué jugadorazos tenemos. Ellos juegan con Kylian Mbappé en banda. Con De Jong, con Lenglet, con Ter Stegen, Emerson. La defensa coge un poquito. Un titi de lateral. Cogean un poquito. Se guardan a Joao Félix, a Harry Kane y a Messi. Y para la segunda parte, supongo. No sé. Yo trato de jugar con todo. Les he subido la moral. A ver si funciona. Martin, Martínez. Martínez. No. Olmo. Van de Beek. A ver si logramos ahí meterles un chicharros rápido. Y ya. Uy, uy, uy. Qué pasa el largo de Olmo. Qué pasa el largo de Olmo para Omar. Omar. Omar no falla. Omar no falla. Nos ponemos por delante frente al Barcelona. Nos ponemos por delante frente al Barcelona. Ahí estamos. Qué pena esa derrota. Qué pena esa derrota contra el Alavés, tío. Que va de 13. El Alavés va de 13. No me fastidies, tío. El Madrid ya va ganando. Así que nada. Recordemos ahí un poquito de puntos al Barcelona. Pero a ver cómo termina el partido. No hay que cantar victoria antes de terminar el partido. Que tienen mucha chicha arriba. Con Kylian Mbappé. Con Harry Kane. Bueno, aunque no está jugando. Está Radford. A ver. Un titi para el centro. Y Sterling. Lo que os decía, tío. Lo que os decía. Tienen mucha chicha arriba. Tienen mucha chicha arriba. Y se nota. Se nota. Carlos Martín. Una valoración de 3,8. 3,7. Venía jugando mal. Venía teniendo mala motivación. Y mucho cansancio. Y se ve reflejado en este partido. Uy, uy, uy. Otro pasa el largo para Omar. Otro pasa el largo para Omar. No lo falles. No lo falles. Sterstegen ataca el balón. Y lo manda a Körner. David Martínez lo saca. No, es Rafa Martínez. Perdón. Rafa Martínez lo saca. Van de Beek. Te cae ahí el balón. Ey, Coutinho se lleva el balón frente a Odental. No puede ser. Y Van de Beek lesionado. Puede ser Van de Beek lesionado. Se lleva Sterling el balón. No. No parece que esté lesionado. Minuto 38. 40. 42. 43. Vamos allá. 2-0 del Real Madrid que sigue ganando. A ver. Adelanta su ventaja. Y nos vamos al minuto 47 del descanso. Uy, que estamos jugando. Y estoy con musiquita, tío. Ojito con Carlos Martín. Igual tengo que sacar a Jelaber. Porque este no remonta. No remonta. A ver. Ahí, Carlos Martín. No la pierdas. No la pierdas. Vale. Campillo. Campillo para Omar. Omar en largo. Frente al Englert. Holland frente al Englert. Y Ter Stegen. Tira. Y golito. Golito, 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 golito. Nada más volver del descanso. Minuto 47. Ojito, eh. Ojito, ojito, ojito. Qué partido tan igualado. En disparos. 12-11. Ojito. Parece que tenemos otra opción. Omar no para de recibir pases desde atrás. A ver. Vamos a quitar. Vamos a poner a Jelaber a Pirna cambiada. Porque se está complicando el partidito. Qué tal está jugando Campillo. Están jugando todos muy bien. Están jugando todos muy bien. Vamos ahí. Vamos ahí. Vale. David Martínez quizá cogea un poquito. Y Odental también ahí un poquito. Pero bueno. No vamos a hacer cambios por ahora. A ver. Igual Fabián sí que sería bueno ponerlo. Kylian Mbappé frente a Rafa Martínez. Tiene que pasar atrás. A Busquets. Igual Fabián sería bueno porque tiene más años y demás. No sé si eso. Kylian Mbappé frente a 2. Pudo haber sido penalti. Entra Jelaber por Martín. Y a ver. Minuto 60. Creo que podemos poner la ultra defensiva por nuestra parte. Vamos a poner la ultra defensiva por nuestra parte. A ver. A ver si logramos algo. Nada. Pasa el largo ellos. No. Nos cae a nosotros. Borja Barrenechea la coge. Rafa Martínez. Tenemos ahí un jugador que parece lesionado. Ejeja Joland. Joland. Ufa larguero. Ufa larguero. Están entrenando fuerte el Barça. Porque ya van de ver que se quedó tocadito en una jugada. A ver. A ver. A ver. A ver. O Dental. Y David Martínez. Vamos a cambiar a David Martínez. Vamos a meter a Fabián Ruiz ahí. Que ahora encima también está un poquito cansadito. Y quitamos a Joland. Y metemos a Rubio. ¿O qué? Vamos a meter a Rubio. Pero no sé si por Omar. Por la amarilla. Vamos a meterlo por Omar. Ahí estamos. No son grandes cambios. Pero bueno. Ya hemos hecho los tres cambios. Solo han hecho uno. ¿Metieron a Todivo? ¿Por quién? No sé a quién quitaron. Borja no la pierdas. Borja no la pierde. Campillo recibe el balón. Y lo pierde él. Rashford. Uf. Uf. Esa entrada a Rashford. Se queda aquí en empapé. No, 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 no. No me lo puedo creer. Me empatan el partido. Minuto 88. Cago en la mar. Salada. Cago en la mar. Salada, tío. Maldito Sterling. Nos vamos con un empate finalmente. Finalmente el final de partido. Final de partido, espero. Final de partido. Vale, 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 vale. No nos viene ni bien ni nos viene mal. Pero cago en la mar. Sobre todo cuando nos hemos puesto por delante en dos ocasiones en este partido. No nos ha venido nada bien. Y qué pena. El Madrid gana 4-1. No logramos recortarle puntos al Barcelona. Pero sí que hacemos que él no gane. El Madrid se pone un poquito más cerca. Que no nos viene mal. No quiero, no quiero, tío. No quiero irme a Italia. Y a ver. No estoy dispuesto a venderte en un futuro cercano. Gracias, lo mismo. Y Martínez. No puedo garantizarte. Campillo lesionado. ¿Te pierdes? Pero, Campillo, ¿qué te está pasando toda la temporada, tío? ¿Toda la maldita temporada lesionado? No me lo puedo creer. Bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis. Y a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.